Participar en el programa de rescatadores de talento creo que nos proporciona unas herramientas para descubrir nuevas capacidades profesionales que igual estaban escondidas dentro nuestro que nosotros no éramos capaces de ver y de potenciar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la primera vez que podemos verla aquí. Es este señor de aquí, Felipe VI. La primera vez que lo podemos ver aquí porque este cuadro hoy es la primera vez que ustedes pueden verlo. Es una obra de Reyes de la Castra que se encuentra entre nosotros. Me gustaría darle un aplauso a esta artista, a esta pintora que está entre nosotros. Y es la primera vez que podemos ver este cuadro. Bien, voy a presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Ortega y represento a la Fundación Princesa de Girona. Muchos de ustedes sin duda conocen la Fundación Princesa de Girona, que es una entidad que se dedica, entre otras muchas cosas, a ayudar a los jóvenes para potenciar su talento. Y esa es una de las actividades de la Fundación, tal vez la más importante, ayudar a los jóvenes para que a su vez los jóvenes nos ayuden a todos, que es el objetivo final. Pero tal vez el buque insignia de la Fundación Princesa de Girona son los premios. Los premios que se entregan cada año en Girona, en junio. Este año también van a ser entregados. Y algunos de los nombres de los premiados se están dando a conocer a lo largo de lo que nosotros hemos llamado una especie de gira que vamos haciendo por diferentes ciudades. Hace poco estuvimos en Mérida. Hoy estamos aquí en Sevilla, donde daremos a conocer el nombre del ganador en la categoría de Investigación Científica. Los premios tienen varias categorías, como ustedes saben, Artes y Letras. Es el premio que dimos a conocer en Mérida, Investigación Científica, que daremos a conocer hoy aquí en Sevilla, Empresa y también Ámbito Social. Esta gira que nosotros estamos haciendo nos sirve para dar a conocer nuestra actividad, la actividad de la Fundación en cada una de estas ciudades. Serán cinco en total. Hemos elegido Sevilla por varios motivos. En primer lugar, porque Sevilla, como ustedes saben, es una ciudad magnífica. Nos gusta Sevilla en tanto que ciudad de por sí. También porque la Fundación tiene una relación muy estrecha con esta universidad en la que hoy estamos. La Fundación, además, ha establecido una colaboración súper estrecha con la Junta de Andalucía y en dos mil jóvenes. Bien, además de todo esto, además de los premios, además de la función de nuestra Fundación de ayudar a los jóvenes para que a su vez ellos nos ayuden a todos, nos hemos inventado una cosa que tal vez es un poco loca, pero que nos gusta bastante hacer, que es convocar a más de 100 jóvenes en cada una de las ciudades en las que hemos acudido. Hemos convocado, por tanto, también hoy a más de 100 jóvenes sevillanos para que durante tres horas aproximadamente lleven a cabo un reto, lo que nosotros llamamos un reto que creo que es importante. En este caso, el reto que les hemos propuesto a estos jóvenes es, atención, poner en valor el papel de la ciencia en nuestra sociedad. Hace un momento he estado con ellos, con Xavi Verdaguer, que es el chico, después lo conoceréis, que ha coordinado todo este reto y los veía a ellos súper concentrados, apuntando en cajitas como esta, sus ideas, haciendo incluso dibujos. En fin, se les veía como muy motivados. Xavi Verdaguer es un tipo fantástico y lo conocerán dentro de un momentito y él explicará más a fondo la mecánica, cómo ha sido el proceso de elaboración de estas ideas. El motivo por el que hemos decidido que Sevilla sea el lugar donde damos a conocer el premio de investigación científica es el motivo que les he comentado. La sensación que tenemos de estar en una universidad, bueno, pues yo creo que toda universidad es un centro de conocimiento y qué mejor que un centro de conocimiento como este para dar a conocer el nombre del ganador. Un nombre que aún no sabemos porque el jurado está reunido ahora mismo. Un jurado, podemos ver un vídeo, un vídeo espía, más o menos, una especie de vídeo espía que hemos hecho, donde podemos ver, vamos a ver si lo... Es normal que tarde, porque es una cámara pequeñita, el químico Abelino Corma, la filósofa Adela Cortina, el cardiólogo Valentí Fusté, que no habla del físico también, Lluís Tourné, y el investigador y premio, fue premio, princesa de Girona de investigación científica 2015, Samuel Sánchez. Todos ellos están ahora decididos. Xavi Verdaguer, les he hablado varias veces de él, es un tipo maravilloso, es un emprendedor. Creo que he perdido el micrófono, vuelvo a tenerlo. Trabaja a los dos lados del Atlántico haciendo unas... Me gustaría que viniese el gran Xavi Verdaguer, por favor. Un aplauso para él. Gracias. Y nos contarás... ¿Qué es lo que has estado haciendo durante estas tres horas? Has madrugado bastante, has estado con estos chavales. Cuéntanos cómo ha ido el reto. Muy bien. Bueno, primero, también yo y en nombre de nuestro equipo de Imaging, estamos encantados de estar en Sevilla, en esta parada, en este tour que estamos haciendo. Y la verdad es que estamos emocionados, porque aprovechando, como muy bien dice Juan Carlos, que el jurado se está reuniendo para escoger el ganador, pues hemos convocado a jóvenes de Sevilla que se atrevieran a resolver un reto, un reto en sí mismo muy bonito, ¿no? Porque, como bien has dicho, es poner en valor el papel de la ciencia en la sociedad. Estos días estábamos comentando con Guadalupe, precisamente, revisando un informe que la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología ha hecho de percepción de lo que la gente opina sobre la ciencia, y era un poco alarmante, ¿no? Porque mucha gente decía, bueno, no le veo el valor, no entiendo la ciencia, yo creo que incluso no está dignificada la figura del científico, y sobre todo, en especial, en el mundo de las chicas, ¿no? O sea, le preguntas a una chica joven que quiere ser de mayor y raramente te dirá una científica, ¿no? Y con todo esto, pues hemos decidido, pues, oye, dar voz a la gente joven que se ha atrevido a hablar de este reto. Teníamos dos objetivos. En primer lugar, generar ideas para este reto, y de hecho, todos los equipos que han trabajado en este reto, pues, han generado sus ideas. Hemos escogido a los dos que hemos creído que eran los mejores equipos, y de hecho, les pediremos en un momento que hagan una presentación de un minuto de su idea, para que vean las ideas que han salido para proponer soluciones a este reto. Pero otro objetivo era fomentar la actitud emprendedora. Porque, bueno, yo creo, y ahora lo digo, después de estar emprendiendo, primero, muchos años aquí en España, y luego ahora en Estados Unidos, en el Silicon Valley de California, a mí cada vez que me preguntan, oye, ¿qué importarías del Silicon Valley a España? Pues, no diría ni las universidades, ni los inversores, ni la calidad de vida, ni, digamos, el talento. Todo esto hay en este país, y hay mucho. A veces no nos lo creemos, pero tenemos de todo y tenemos muy bueno. Pero hay algo que creo que tenemos que mejorar, si me permitís ser un poco crítico, que es la actitud emprendedora. Que es estas ganas de hacer algo, de luchar por tus sueños, sin miedo a fracasar, y sin miedo incluso a tener éxito. Que a veces tener éxito parece que está mal visto también, ¿no? Por tanto, hemos intentado fomentar, aunque sea durante tres horas, la actitud emprendedora, también para que los jóvenes que han participado de este reto, todos los que han venido y han trabajado en equipos, se dieran cuenta que esto de emprender, esto de innovar, básicamente se trata de trabajar en equipo, se trata de tener un método, todos podemos ser creativos, todos podemos ser innovadores, y sobre todo de actitud. Y la verdad es que tengo que decirte que objetivo cumplido, han salido ideas fantásticas, y creo que todos los equipos que han participado, han sido capaces de trabajar en equipo, además, muchos no se conocían, lo que van a ver ustedes aquí en un momento, es el resultado de equipos, de cuatro personas cada uno, que no se conocían la mayoría de ellos, y que solo han tenido tres horas para trabajar, en este reto tan ambicioso que les hemos dado. El método que hemos usado es un método que está basado en lo que hemos ido aprendiendo durante estos años, si me podéis pasar la siguiente slide, compañeros, es el método Lombard, que es un método que está inspirado en la calle Lombard de San Francisco, una calle que antes no era transitable, pero que a partir de que alguien trazó estas curvas, pues se convirtió en una calle transitable, y al mismo tiempo en la calle más visitada de San Francisco. Una bonita metáfora de cómo un problema puede convertirse en oportunidad. Y si además miramos la Lombard por arriba, estas curvas nos ilustran muy bien cómo es un método creativo, donde la recta no te sirve, la recta es la línea más corta entre dos puntos, pero la menos imaginativa. Si queremos encontrar una solución, por ejemplo, al reto de poner en valor la ciencia y la sociedad, pues tenemos que hacer curvas, y antes de generar ideas tenemos que entender muy bien, inspirarnos muy bien en quién es nuestro usuario, cuál es el contexto en el que vive, luego sí generar muchas ideas, luego prototiparlas y validarlas, con alguien que nos diga si es una buena o es una matriz, y también aprenderlas a comunicar. Estas cuatro fases las hemos hecho en tres horas, hemos usado para todo el método estas cajas, podréis ver algunas fotos de cómo ha sido la disposición de estas cajas, unas cajas que hemos enseñado expresamente para... Mientras unos trabajan en el modelo de negocio, otros prototipan la idea, otros la validan, otros hacen lo que sea el storyboard y el guión de su presentación, y mira, como novedad, se nos ha ocurrido algo también, porque muchos de los participantes nos decían, oye, ¿nos podemos llevar las cajas a casa? Pues sí, os las podéis llevar, pero con una condición, es que hagáis algo creativo con ellas, y vamos a pedir que en los próximos días nos mandéis qué habéis hecho con estas cajas, son cajas reciclables, pero no sólo en cuanto a material, se pueden tener otros usos. De hecho, el diploma que vamos a entregar al equipo ganador, ya lo hemos hecho en una caja reciclada, como ejemplo de un primer uso por y para las cajas. En definitiva, esto son un poco las imágenes de cómo ha transcurrido la jornada, han sido tres horas súper intensas, en las que, como os decía antes, creo que se ha demostrado que aquí hay talento, y cuando este talento trabaja en equipo, y trabaja con método y con actitud, pues salen grandísimas ideas, y lo que haremos en breves minutos es conocer a los dos finalistas, que de hecho no saben ellos quiénes son, aún es la sorpresa para todos ellos. El jurado está aquí, lo cual significa que ya tenemos ganador, no lo diremos todavía, pero tenemos ganador de la categoría de investigación científica, de este año de los Premios Princeses de Girona. Podemos, por favor, aplaudir a este magnífico jurado que ha estado reunido. Muchas gracias por deliberar y por ayudarnos a decidir quién será este futuro, este o esta, futuro o futura, premiado o premio. Yo creo que podemos ya dar a conocer los dos finalistas del reto. No sé si quieres antes llamar a los premiados del pasado año para que nos acompañen. Yo creo que, bueno, sí, podemos llamar a Guadalupe, Sabio, y a Borja Ibáñez. Borja fue, además, atención, el primer hombre, la primera persona que ganó el Premio Princesa de Girona de Investigación Científica. Hace de esto ocho años, ocho años. Eras joven, sigues siendo joven. A lo mejor dentro de veinte años, cuando vengas aquí, no, dentro de veinte años seguirás. Pero dentro de cincuenta. Vengamos aquí, también. Joven, seguramente. Bien, ellos nos van a ayudar a, sobre todo a ustedes, a dirimir cuál de los dos finalistas puede optar por el premio, cuál puede ser el ganador, porque ellos con experiencia en el asunto de los premios y, sobre todo, de la ciencia, van a formular preguntas a cada uno de los finalistas. O sea, que estén muy pendientes de las preguntas que formulen ellos, porque eso les dará datos, les dará información para después poder votar. Adelante. Eso es. Os cuento la dinámica. Ahora que tenemos a Borja y a Guadalupe aquí para preguntarles al equipo, voy a llamar a los dos finalistas. Bien. A los que entiendo que están por la sala. Os pide que suba a... Hemos dividido la sala antes arriba en un hemisferio blanco y otro azul, con lo cual llamaremos primero al equipo blanco, que suba al equipo entero, el que sea nominado, y tendrán un minuto para hacer su presentación delante de todos ustedes. Luego, un portavoz del equipo, un portavoz, será el que se va a quedar con nosotros y podrá debatir junto a Guadalupe y Borja, y yo mismo, si me permites, hacer alguna preguntilla, sobre su proyecto, para que todos conozcan más de su propuesta. Luego haremos lo mismo con el ganador o finalista del hemisferio azul, subirá todo el equipo entero, hacen su pitch de un minuto, a continuación se queda el portavoz y debatimos con él. A partir de aquí, después de escuchar y de debatir, van a ganar todavía, pero tienen dos tarjetas, una en un momento dado, contaremos los votos y ahí tenemos el ganador. Vamos, es un sistema de votación analógico, no muy científico, pero que creo que va a funcionar. Bueno, pero está bien. Sí, pues tengo ya el equipo finalista del hemisferio blanco y lo que voy a pedir es que cuando diga el nombre y el número del equipo, rápidamente suban aquí, puntúa también y rápido hasta el escenario. El equipo finalista del hemisferio blanco es el número 7, Marie Lab. Un aplauso para ellos y por favor, rápidamente, rápidamente, podéis coger vuestra caja si queréis, creo que está aquí. Cuatro chicas, decíamos antes de los problemas de las mujeres en la ciencia, mira, es una nota de esperanza, ¿no? Ah, genial. Perfecto, tenéis, tenéis vuestra caja si queréis usarla como soporte, aquí, un minuto de tiempo, pondremos, no pondremos el contador en marcha, pero para que recordéis que es un minuto y cuando queráis y todos estemos listos, podemos empezar, tiempo, a ver. de 100 empresas multinacionales, solo una está dirigida por mujeres y la verdad es que es un problema que queremos solucionar a día de hoy y por eso hemos traído Marie Lab, es una muñeca dirigida a niñas de entre 4 y 15 años, es una muñeca que puede interactuar contigo, a su vez, va dirigida por una app que está conectada también con unas gafas de realidad virtual, puedes añadirle más accesorios, bueno, la muñeca es científica, tenemos varias gamas como son astronautas, de ciencias, biológicas y la verdad es que queremos proponer una solución porque queremos que las niñas se diviertan, aprendan y sobre todo que no tengan miedo a elegir una carrera de ciencias porque hoy en día es muy importante el valor de la mujer de la ciencia y de ponerle una solución a esto. Gracias. Muy bien, un aplauso, perfecto, micro, la portavoz ¿quién es? Pues la portavoz que se quede y los demás si os podéis poner en un rincón ahí por si os tenemos que llamar enseguida. Bien, pues vamos a conocer el... ¿qué os ha parecido? Fantástico, no, 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 hay muchas preguntas. Ahora comentaremos con ellos. Muy bien, muy bien, pues vamos a llamar al finalista del equipo azul que tú ya ves quién es aquí mismo, es el número 13 Master Scientist. Un aplauso rápidamente al escenario, por favor. Micrófono, si lo deseáis tenéis en vuestra caja aquí y cuando estéis listos os daremos vuestro minuto de gloria. ¿Sí? Adelante. Bueno, el pasado año el fútbol movió 3.000 millones de euros, en cambio la ciencia solamente movió 500 millones de euros, es decir, tan solo el fútbol ni el deporte en general movió seis veces más dinero que la ciencia, es decir, ¿cómo podemos apoyarnos en la fuerza y en el poder que tiene el deporte para hacer una... para crear conciencia científica? La solución a esto se llama es un reality show en prime time en el que científicos, deportistas y gente de a pie participarán en retos y competiciones en los que se evaluarán de manera significativa ambas disciplinas. Hemos validado esta propuesta con un grupo numeroso de gente del cual el 80% ha dicho que lo vería bastante gustoso y que le parece una iniciativa muy divertida y afable. Como negocio sabemos que una iniciativa sí requiere mucha inversión pero teniendo en cuenta el panorama actual en el que la gente gasta muchísimas horas viendo series y reality shows gracias a ingresos publicitarios y ventas de merchandising podríamos cubrirlos sin ningún problema. ¿A qué esperáis para ver a vuestro profesor favorito jugar al fútbol y a Messi hacer redacciones químicas? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Quién es el portavoz? Que se quede también con nosotros el portavoz y los demás os ponéis ahí con el resto de compañeros a esperar un poco esta deliberación. Podéis sentaros también. Nos sentamos. Bien. A ver, muchas preguntas se nos ocurren. A las chicas de la muñeca ¿para qué edades más o menos habéis pensado que podía estar destinada a esta...? A ver, en un principio hemos pensado que en el rango de edad de entre 4 y 15 años es decir, también podría haber otro prototipo para niñas más mayores obviamente. Y para niños también. Claro, para niños también puede haber un modelo de chico. O de chica también. O de chica también. Claro, claro, evidentemente. No sé si tenéis preguntas que formularles a nuestros amigos. Guadalupe. ¿Tenéis pensado convencer a los futbolistas para que acudan al programa? Quiero decir, a Messi con lo que gana. ¿Cómo convencer a los científicos a lo mejor? Pero ¿cómo convencería para que vaya a un programa así? Yo creo que se trata de un tema de responsabilidad social. Creo que hay deportistas que a lo mejor van a programas como el hormiguero y hacen estos ejercicios de ciencia y creo que igual no todos pero hay deportistas que sí estarían de acuerdo. De todas formas, este programa no va a sobre ridiculizar a deportistas por no saber de ciencia ni ridiculizar científicos por no saber de deporte. Sino poner de manifiesto que las dos disciplinas son muy importantes y que el valor está en tener conocimiento de las dos. Yo quería preguntaros sobre Marilab que me parece que las dos son ideas excepcionales pero nosotros como científicos estamos siempre obsesionados con la viabilidad de las ideas. He visto que la muñeca Marilab va a ser manejada desde una app y ¿cómo vais a promocionar que los niños de 4, 5, 6 años tengan que estar conectados a un dispositivo móvil para conectarse a Marilab? Un poco pregunta difícil, ¿eh? Pero, a ver, tenemos que también pensar que los niños de hoy en día las tecnologías las tenemos al alcance de tu mano ya. Nada más nacer ya el niño sabe pasar fotito y no sabe hablar pero él sabe. Entonces, tú le das un valor a esa muñeca con el que ella va a ir aprendiendo y no va a sentirse tan cohibida en algo que es natural. Entonces, no sé si te respondí muy bien a la pregunta. Yo, si me permites también una pregunta. En Estados Unidos hay un fenómeno, no sé si alguien lo conoce, que es la American Girl. Es una muñeca que vale 120 dólares, creo, más accesorios y que este año además la más vendida del año ha sido la muñeca astronauta y parece que esto ha generado mucho deseo de muchas chicas en querer ser astronautas de mayores. Claro, yo que me he gastado esta pasta para mis sobrinas cuando vinieron este verano a verme, ¿cuál es el precio de vuestra muñeca y cómo es el modelo de negocio? Tenemos que pensar muy bien qué valor darle al sueño de una niña. Entonces, es como una situación de compromiso entre ver cómo esa niña se va a poder ver realizada en esa muñeca. Luego, la cosa comercial también es importante. ¿Habéis pensado un nombre para ponerle a esta muñeca? Tenemos las Barbies estas, Barbie Curie, Barbie Pela Rubia. En principio, en principio, viene de Marie Curie, que es nuestro equipo, entonces hemos pensado en Marie Lab, porque es el laboratorio con tu muñeca que se llama Marie. ¡Ah, mira! Muy bien. Un aplauso, ¿no? Para el equipo. Es que lo tienen todo previsto y todo pensado. Muy bien. Yo, si me proponéis, también tengo una pregunta para el finalista del equipo azul. Claro, he seguido el proceso, ¿no? Y había un momento que habéis pasado a más televisión cuando parece que una gran tendencia es el tema de las series de televisión, de Netflix y tal, ¿no? No sé si pensáis que pueden convivir las dos plataformas o es más concurso, ¿dónde creéis que puede tener más éxito un contenido audiovisual de estas características? Bueno, hemos pensado que dado que queremos que sea para todo el rango de edad, que sea un programa que pueda ver la familia, sí que nos damos cuenta que a lo mejor las personas de mayor edad no están tan en el tema de Netflix y este tipo de cosas. Entonces hemos pensado en un programa directo que salga en televisión pero que luego tengas acceso al contenido en Internet que puedas participar en una... ¿Hola? Sí. Ya sea votando o a lo mejor si algún experimento lo puedas ver otra vez en Internet y de esta manera es multiplataforma y cada persona puede verlo desde el medio que más le convenga. Borja, yo ahora voy a hacer una pregunta al equipo del Reality Show con los deportistas, también una pregunta complicada. Los deportistas tienen todos muchísimas solicitudes de hacer múltiples tipos de actividades. Tú imagínate que yo fuese Ronaldo o Messi o Griezmann o cualquier deportista y has conseguido que se siente contigo para que le contéis el proyecto. ¿Cómo le convencerías que esto es importante y qué harías para convencerme de entrar en este proyecto y participar en Mostor Real? Pues puede que en un principio parezca que nos centramos en futbolistas pero hay todo un rango de deportistas que no están nada visibilizados, lo podemos ver en los Juegos Olímpicos y este tipo de cosas. Son deportistas a los que también estamos visibilizando con este tipo de programas. Yo creo que es un tema del que todos somos conscientes, que es más importante dar más dinero a la investigación que si no nos vamos a quedar atrás. Y creo que los deportistas también son conscientes de ellos. Al fin y al cabo ellos también están rodeados de un montón de tecnología. Muy bien. Don Lupe. Una pregunta para el grupo blanco. ¿Habría distintas muñecas para distintas edades o la muñeca para la muñeca? Muy bien. En principio solamente hemos pensado en una muñeca. Pero claro, viendo el rango de edad podría ser la misma muñeca que pudiera ir creciendo con ella, en plan, podría ir extendiéndose y siendo más mayor como la propia niña se va desarrollando. Entonces, sí puede crecer con la niña. Muy bien. No sé si ya van teniendo ustedes datos para tomar la decisión que será complicadísima. Es que las dos ideas son magníficas, están muy bien. ¿Te parece, Chapi, que empecemos con la votación? ¿Están listos ustedes para votar? Pues haremos lo siguiente. Como os decía antes, entiendo que menos los participantes todos tienen dos tarjetas. Una tarjeta azul, sí, y una tarjeta blanca. Es muy fácil. El equipo azul, equipo azul y el equipo blanco. Tenemos aquí a la Marilab y al Master Scientist. ¿De acuerdo? A la de tres, si están todos listos, pediremos que a lo árbitro levanten la tarjeta, nuestros compañeros recontarán los votos y sabremos pronto quién es el ganador. Los que no tienen tarjeta por algún motivo no pueden votar, pero entiendo que... Yo tampoco puedo y me muero de ganas, pero bueno. Sí, si me permiten, de todas maneras, y saltándome un poco el protocolo, yo lo que sí que me gustaría es, después de esas tres horas, porque realmente aquí hemos visto dos de los equipos, no sé si conocíais vosotros entre vuestros compañeros o no, pero creo que es admirable que solo en tres horas pues hayan sido capaces, no solo vosotros finalistas, sino todos los equipos que habéis participado de crear equipo y de darse cuenta que en tres horas con método, actitud y equipo se pueden generar soluciones. Cuando al inicio del reto os preguntábamos ¿creéis que sois capaces en tres horas generar solución? ¿Creéis que sois capaces en un minuto de contarla? Todo el mundo decía que no y al final ha sido que sí. O sea que casi es, os pediría una reflexión de que si en tres horas habéis conseguido eso, imaginaros todo lo que podéis conseguir, vosotros que sois muy jóvenes, y todo lo que tenéis por delante, ¿no? en tres años o en lo que sean. O sea que os pido, por favor, un fuerte aplauso para todos antes de conocer el ganador. Porque hay un premio pero todos los ganadores, un solo premio pero todos los ganadores. Por lo tanto, dicho esto, a votar. A la de tres votaciones. Una, dos, tres. Se ven azules, se ven blancas. Yo desde aquí me costaría saber el equipo que está contando que cuando tenga el recuento ya inscriba el ganador en el diploma y se lo daremos a Mónica, la directora de la Fundación, para que lo entregue en breves segundos. ¿Está claro? ¿Está claro? Pues ya pueden bajar, creo que está un poco claro. ¿Ya está contado? ¿Es claro? Sí. Pues Mónica Margarit, la directora. Preparamos el diploma. Sebastián, rápidamente. Creo que las dos si podéis bañar a vuestro equipo y llamaremos al equipo ganador. Os podéis quedar aquí vosotros para la foto con Mónica y cuando esté listo pues ya conoceremos el ganador. Deciros también mientras preparamos el diploma que hemos hecho un experimento que creo que funcionaba muy bien que es al finalizar la sesión cada equipo ha hecho una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Es un sistema de autoevaluación. Ellos mismos han hecho una reflexión primero individual luego grupal de qué harían diferente después de esta experiencia qué creen que deberían potenciar o qué creen que deberían mejorar. Creo que es un experimento ya que estamos en un entorno educativo que si me permitís ha dado buenas pistas de cómo puede evolucionar los sistemas de evaluación. No estoy proponiendo cambiar los exámenes no estoy de finalista en ninguna idea pero creo que ha sido bien interesante. Ya tenemos a Mónica Margarit aquí con el diploma. Un aplauso para la directora general de la fundación. Adelante. Cuando quieras puedes... Yo lo enseño ¿vale? Es que pesa esto. Hemos reciclado la caja. No, claro. Cada día es más grande el diploma. ¿Puedo girarlo ya? Un momento, un momento. Bueno, el ganador ha sido Master Scientist. La foto con ellos. ¿Qué es la foto? Felicidades. La foto también con Guadalupe y Borja para la historia. Imagino que os apetece decir algo. Los ganadores después de estas fotografías podéis decir lo que queráis. Si queráis. No es obligatorio agradecer ni nada. Pero bueno, podéis hacerlo si queréis. Sí, sí. Tenemos el micrófono por favor para dárselo. Santos te llamaba. Aquí, Guadalupe lo tienes. Santos, ¿puedo hablar? Hola. Sí. Me gustaría agradecer a... ¿Puede ser? Sí. Me gustaría agradecer a la compañía Imagin todo el trabajo que ha hecho por nosotros y también dar las gracias a todos nuestros compañeros y felicitar también a los segundos y a todo el resto de personas que han participado porque todos hemos hecho un trabajo excelente y pues nada, gracias a todos y estupendo. Me pasamos bien. Muy bien. Bueno, y la Fundación Princesa de Girona, es verdad, es verdad. La directora siempre tira lo suyo, ¿eh? No, no, eso está muy bien. Eso está muy bien. Hombre, es que si no, no le invito a Girona a la final del reto de retos. Claro, es que luego hay un reto de retos. Estos chicos irán. ¿Tira el reto de retos o no quieres ir al reto de retos? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Se lo contamos. Sí, hombre, claro. En cada ciudad hay un ganador como vosotros. Entonces, en Girona, en el momento de la ceremonia de entrega de nuestros premios, vamos a organizar al día siguiente un desafío de desafíos, un reto de retos. Y entonces, vosotros vais a estar invitados a participar. ¿De acuerdo? ¡Olé! Muchas gracias a todos. Enhorabuena a los que han ganado y a los que no también, porque la idea de la muñeca de verdad que es maravillosa. Y además, lo bueno es que se podía, las dos cosas pueden hacerse. Es decir, el hecho de que no hayáis ganado las chicas de la muñeca no significa que este reto no pueda llevarse a cabo. Muchas gracias, de verdad, que lo habéis hecho súper bien. Bien, ahora llega un momento importante, otro momento importante, todos lo han sido, y estamos hablando del instante en el que vamos a conocer el nombre de la persona o las personas que han ganado este premio Princesa de Girona de Investigación Científica. Hemos visto antes al jurado reunido delibrando acerca de quién iba a ser esa persona. Bien, ya tenemos el nombre, sabemos quién. Antes de conocerlo, me gustaría que miramos un vídeo donde podemos ver a diferentes ganadores de ediciones anteriores del premio de Investigación Científica de la Fundación Princesa de Girona. Veamos ese vídeo de los antiguos ganadores, por favor. ¡Suscríbete al canal! Bien, en el vídeo que hagamos el año que viene aparecerá otra fotografía con la persona que ha ganado este año. ¿Quién nos lo va a decir? Pues el presidente del jurado, el señor Rolf Tarrag, puede venir cuando lo desee, y darnos el nombre de este ganador o ganadora o ganadores, no se sabe, del año 2018 en la categoría de Investigación Científica de la Fundación Princesa de Girona. A ver quién es. Rector, presidente de la Fundación, consejero, autoridades, colegas, señores y señores. Antes de empezar a leer el acta de la reunión, quisiera simplemente comentarles el altísimo nivel de los candidatos que hemos visto. Porque este altísimo nivel lo que refleja es que España es capaz de producir unos investigadores de muy, muy alto nivel y quisiera insistirles a ustedes que nos ayuden a asegurar que estos excelentes investigadores encuentren su espacio para poder trabajar, investigar en España. Porque el futuro de España a medio y largo plazo dependerá en gran parte de esa capacidad que tengamos de hacerlos venir y de darles las buenas condiciones para trabajar aquí. Pero para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes y de muchos más. Bien, con esto paso a leer el acta. Reunido en Sevilla el jurado de los premios Fundación Princesa de Girona 2018 en categoría Investigación Científica integrado por la señora Fátima Bosch, el señor Avelino Corma, la señora Adela Cortina, el señor Valentí Fusté, el señor Emilio Lamo, el señor Roff-Tarrac, el señor Luis Torné y el señor Samuel Sánchez, presidido por mí mismo, Roff-Tarrac, y actuando como secretario del señor Samuel Sánchez, el jurado de los premios Fundación Princesa de Girona 2018 en la categoría Investigación Científica ha decidido conceder el premio ex equo a la señora María Escudero Escribano y al señor Guillermo Mínguez Espallargas. El jurado quiere destacar de los premiados su brillante trayectoria científica y por ser modelos a seguir para la juventud investigadora española. María Escudero por su trabajo en el desarrollo de catalizadores electroquímicos basados en nanopartículas metálicas con la finalidad de sustituir metales nobles para reducir los costes y aumentar la eficiencia en procesos de obtención de energía limpia. Se destaca el impacto científico, tecnológico, energético y social que contribuirá a frenar el cambio climático. Guillermo Mínguez por su trabajo en el diseño de tamices moleculares híbridos que permiten la síntesis de materiales nanoestructurados a la carta. Se destaca el impacto de sus trabajos en MOF, Metallic Organic Frameworks, magnéticos, desde su estudio fundamental hasta su aplicación en sensores y en catálisis. Los nuevos materiales porosos desarrollados tendrán una gran repercusión en campos como el medio ambiente y la energía. Sevilla, 21 de febrero de 2018 y firman todos los miembros del jurado. Quisiera acabar dando un par de notas biográficas de estas dos personas, muy, muy breves. María Escudero Esquivano nació en Cáceres en el año 1983, es ingeniera química por la Universidad de Extremadura y doctora en química por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su doctorado fue becaria de la Residencia de Estudiantes y realizó estancias de investigación en el Laboratorio Nacional de Argon, Estados Unidos, y la Universidad de Ulm, en Alemania. En 2012 continuó su formación en la Universidad Técnica de Dinamarca y en 2014 recibió la beca Sapere Aude, Research Talent del gobierno de Nes, gracias a la cual pasó dos años en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos también. Desde marzo de 2017 es profesora en la Universidad de Copenhagen, donde dirige el grupo de nanoelectroquímica. Ha publicado su trabajo en revistas como Science, tiene tres patentes y ha recibido numerosos premios de investigación. Guillermo Mínguez Espallargas nació en Sevilla en 1981, es licenciado en química por la Universidad de Sevilla, felicidades, Universidad de Sevilla, y doctor de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. En la actualidad es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia, donde lidera cuatro proyectos de investigación. Y recientemente ha recibido una subvención de la Comisión Europea del Horizon 2020, el que se llama ERC, European Research Council Grant, que es el premio más reconocido de un día en Europa a nivel consolidator. Es un mérito increíble en el que, por suerte, en España ya han habido bastantes, pero cada año, cada uno que se añade a ello podemos estar muy orgullosos. Bien, esto es una de las palabras que quería añadir a la biografía de los dos primeros. Muchísimas gracias y felicidades. Felicidades. Ha dado usted una alegría impresionante a una persona que está aquí en la sala, porque me han pasado una nota y dice la madre del ganador está en la sala. Yo creo que aquí puede levantarse un segundo y estará orgullosísima. Mírenla. Felicidades. Estará más emocionada él incluso que él. Puede decir lo que usted desee, señora. No se lo esperaba, imagino. Cuéntenos algo de su hijo. Cuéntenos algo de su hijo chulo. Es que me acabo de enterar hace a las 12 y 25 que era candidato. He podido llegar porque vivo en Triana, pero estoy totalmente sorprendida de que sea él el afortunado con tanta gente buenísima que hay en España. ¿Ha hablado con él? él es el que me ha llamado y me ha dicho soy candidato a un premio. Si te da tiempo, miren cómo estoy, he salido pitando de mi casa para llegar a ver lo que pasaba. Pues ahora lo llama, ahora lo llama y lo felicita. Vale, gracias. Qué bueno. Gracias. Muy agradecida a la Fundación y sobre todo muy agradecida a la Universidad de Sevilla que es la que la ha formado. Muchas gracias. Y ha venido muy guapa usted. Creo que tenemos un audio de... Solo recordarle a usted que la mitad de los genes de su hijo son suyos. Por lo tanto, el mérito, al menos el 50% del mérito es suyo. Ah, o sea, la Universidad de dos generaciones transmite. Creo que tenemos un audio de María de la ganadora si puede retirarse. De María agradeciendo... No. Ah, de él, de su hijo. Tenemos un audio de su hijo. Ahora va a escuchar a su hijo dándole las gracias por el premio. Vamos a escucharlo. Guillermo Mínguez. Buenos días. Acabo de recibir la noticia de que he sido galardonado con el premio Fundación Princesa Girón en Investigación Científica y es una gran emoción el haber recibido este premio. Quisiera disculparme por no estar presente en directo ahí en mi tierra en Sevilla ya que yo soy sevillano pero ha coincidido el evento con el primer cumpleaños de mi hijo pequeño y me ha resultado imposible desplazarme. Finalmente, quisiera agradecer tanto a la Fundación como al jurado por todo el trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Acabo de recibir la noticia de que he sido galardonado con el premio en bucle no es lo que quería decir. Bien, estamos finalizando el acto. Me gustaría pedir al presidente de la Fundación Princesa de Girona el señor Francisco Viril que subiera al escenario y nos dijese lo que él quiera decirnos. Por eso es el presidente y tiene todo el derecho a decir lo que le dé la real gana. Adelante, Francisco. Bueno, pues, a ver si funciona el micrófono. Consejero, rector, presidenta del Consejo Social, querida Concha, autoridades, directores de las empresas que están en nuestro patronato, distinguidos miembros del jurado que habéis hecho un extraordinario trabajo, queridos amigos y amigas. Antes que nada, agradecer en nombre de todos los que formamos la Fundación Princesa de Girona a la Universidad de Sevilla por acogernos hoy aquí por ofrecernos este marco incomparable para hacer una ceremonia que tiene para nosotros un significado muy especial. Hoy celebramos el talento de muchos jóvenes y hemos escogido uno que tiene que ser un poco un faro para la juventud, dos, hemos escogido dos que van a ser faros para la juventud. Gracias por que desde el primer momento en que sugerimos que podíamos venir a Sevilla habéis tenido un enorme entusiasmo, nos habéis apoyado y en este sentido también a todos, también a ti Juan Carlos por ayudarnos en estos importantes momentos con punto de honor, humor, alegría, etcétera, que te caracteriza. El vídeo institucional que hemos visto nos ha enseñado las tres pilares en los que se basa el trabajo de la fundación. Por un lado, estamos trabajando apoyando a los jóvenes en la formación de docentes y ese es un tema que parece que de entrada no tenga relación pero sí que la tiene mucho. Nos interesa mucho educar el talento emprendedor en los propios profesores para que a la vez lo puedan transmitir a los alumnos y cada profesor que lo aprende como va a tener luego decenas y decenas de alumnos a lo largo de los próximos años va a ayudarnos en una tarea que es fundamental para nuestro país. Los docentes andaluces como hemos oído antes han participado desde el inicio también con entusiasmo en estos programas y han estado presentes algunos de ellos también en unas jornadas que hacemos en Girona de educación emprendedora. De hecho también la primera expedición pedagógica que hemos hecho en Andalucía ha tenido mucho éxito y han sido más de 30 docentes de otros lugares del territorio nacional que han venido aquí a Andalucía y han podido digamos aprender e intercambiar mejores prácticas. En cuanto al proyecto y programa rescatadores del talento esencialmente lo que queremos es mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Tenemos licenciados con formación superior y a través de la movilidad llevándolos a otras partes del territorio nacional queremos que tengan experiencias nuevas que se completen en su formación etcétera para que su empleabilidad aumente y algún día encuentren el trabajo que ellos desean y que el país también necesita de ellos. Acompañarlos a estos jóvenes hasta un mercado laboral que a veces no es tan asequible y que tiene que realizarlos a ellos profesionalmente es algo que nos motiva muchísimo. Y qué decir de lo que hacemos hoy aquí en la Universidad de Sevilla los premios. Los premios son fundamentales porque lo que buscamos siempre es referente. me ha gustado el ejemplo de unir deportistas con científicos etcétera hemos de ofrecer a los jóvenes otros referentes otros faros no sólo los del deporte que está muy bien todos nos gusta el deporte pero que sepamos que fuera del deporte también hay grandes referentes y en este caso hemos oído y hemos visto alguno uno de ellos también sevillano que realmente puede ser una referencia para los jóvenes alguien que pueda admirar y luego intentar emular contamos con un jurado de expertos que es absolutamente de lujo y en este sentido yo querría darles las gracias a todos ellos a Fátima a Belino a Adela Valentino ha podido estar aquí pero si se ha comunicado por videoconferencia a Emilio a Samuel a Rolf a Luis todos ellos nos han ayudado y son los que realmente han hecho la selección con un jurado así realmente de lujo tenían que salir también dos ganadores de lujo chicos con una trayectoria extraordinaria y sobre todo con una actitud innovadora que van a ser sin ninguna duda no me cabe ninguna duda un modelo a seguir y después para los que tenemos una formación científica y sabemos lo que la ciencia y la tecnología ha contribuido al bienestar de todos nosotros a nuestra esperanza de vida pero también sobre todo a nuestra calidad de vida necesitamos científicos de primer orden y necesitamos que investiguen fuera pero que luego vuelvan a casa y como muy bien decía Rolf donde decía Rolf que vuelvan a casa que les demos oportunidades que puedan investigar aquí porque esto es lo que nos va a marcar realmente la diferencia y lo tienen que tenemos que despertar y estando en la universidad rector consejero es muy importante que motivemos a los jóvenes para seguir carreras de tipo científico hay una enorme demanda en estos momentos y los retos que tenemos por delante solo los vamos a resolver con un trabajo una dedicación un entusiasmo de estos científicos de primera que vosotros aquí podéis formar también en Sevilla y después pensando en Adela a la que quiero mucho y que conozco desde hace tiempo no os olvidéis nunca del referente del marco ético del marco del compromiso del marco de la responsabilidad que tenemos todos sin esta faceta y Adela ha sido representante también en el jurado de eso todo lo demás no va a servir nada de nada no tendremos éxito si no somos capaces de compaginar este trabajo de primer nivel con la faceta que os digo de trabajo ético bien gracias a Xavier Verdaguer por poner junto a todo el equipo que ha hecho un gran trabajo esta mañana tenemos el reto ha salido muy bien hemos tenido unas ideas estupendas desde la fundación vamos a seguir acompañando a los jóvenes andaluces y a los jóvenes de otras partes de España queremos ayudarles queremos darles la mano cuando lo necesiten queremos traerles referentes queremos facilitarles el que puedan desarrollar todo el enorme potencial que sin duda tienen seguimos pues jóvenes a vuestra disposición para ofreceros oportunidades y gracias a todos los que habéis hecho posible el que hoy nos podamos reunir aquí al equipo de la fundación pero sobre todo al trabajo que habéis hecho desde la universidad rector y que os quiero agradecer una vez más esperamos encontraros a todos en finales de junio como ha anunciado Mónica en Girona donde los reyes van a hacer entrega esto sí del galardón definitivo y muy merecido para estos dos campeones que hemos habéis nominado hoy en este para ahí en este paraninfo tan representativo de la universidad de Sevilla gracias a todos muchas gracias me gustaría pedirle la teniente de alcalde de igualdad y juventud y relaciones con la universidad Miriam Díaz Rodríguez por favor si quiere subir a decir algunas palabras también tiene este micrófono adelante Miriam bueno pues muchas gracias buenas tardes a todos y a todas rector consejero presidente de la fundación concha amiga en primer lugar agradecer la invitación y disculpar la no asistencia del alcalde pero bueno por motivos de agenda no podía estar pero estoy yo en su representación darle la enhorabuena al equipo azul al equipo número 13 por haber ganado el reto solo le encomiendo una cosita que tenéis que ganar el reto de retos tenéis que llevar a Sevilla por bandera y traer ese premio para nuestra ciudad y darle también la enhorabuena a los dos premiados a Guillermo y a María por ese gran reconocimiento y por todo el trabajo que sea significativo que uno de los premiados haya nacido aquí en esta universidad y es que esta universidad junto con la universidad Pablo de Olavide pues demuestra la gran materia gris que tiene esta ciudad y que nace de dos instituciones públicas de gran talento gran eficiencia gran eficacia como es la universidad de Sevilla y la universidad Pablo de Olavide desde el ayuntamiento estamos convencidos de que tenemos que poner a disposición de nuestros jóvenes pues todas las oportunidades para que el talento se quede aquí en nuestra ciudad y que ese talento que nos cuesta tanto trabajo bueno pues crear fomentar y mantener pues repercuta positivamente en nuestra sociedad y en nuestra ciudad porque en definitiva es el reto ¿no? que reportemos que mejoremos nuestro entorno más cercano desde aquí solo daros la enhorabuena que sigáis trabajando que sigamos mejorando que la mujer esté más presente en la ciencia es importante que pongamos todas las herramientas necesarias para que haya paridad y los laboratorios sean espacios igualitarios porque una gran mente no tiene nada que ver con el género así que ahí tenemos el reto de las administraciones las universidades de trabajar conjuntamente para eso para que los laboratorios también sean espacios igualitarios y no haya esa brecha que existe actualmente solo deciros que también me ha gustado algo de Guillermo decirlo a su madre y es que hoy no haya podido asistir porque tiene corresponsabilidad familiar ¿vale? es importante que esas figuras de masculinidad expositiva las pongamos en valor y que podamos ser capaces de conciliar y de corresponsabilizar porque en definitiva bueno pues tenemos que también garantizar espacios para disfrutar de nuestras familias y nuestros hijos ¿no? y lo digo yo que acabo de ser mamá hace muy poquito y estoy ahí ¿no? en esa terna de buscar espacio también para tener tiempo con mis niños muchas gracias y enhorabuena y que sigamos trabajando y tengamos sigamos teniendo grandes referentes de investigadores y de jóvenes con talento que llevan a cabo bueno pues el nombre de Sevilla el nombre de Andalucía y sobre todo que sigan trabajando para mejorar nuestra calidad de vida y al presidente de la fundación deciros que Sevilla siempre tiene la puerta abierta que gracias por elegir Sevilla para esa nominación de los premios y gracias por venir a la ciudad más bonita del mundo muchas gracias muchas gracias escuchemos ahora al consejero de economía y conocimiento de la junta señor Antonio Ramírez de Arellano bienvenido y muchísimas gracias saludar en primer lugar al rector de la universidad de Sevilla al presidente de la fundación princesa de Girona delegada del ayuntamiento de Sevilla presidenta del consejo social autoridades también presentes y señoras y señores pues natural lo primero es felicitar a los ganadores en este caso execuo del premio fundación princesa de Girona a la investigación científica es un ejemplo del enorme talento que tienen nuestros jóvenes un talento además puesto al servicio de la sociedad y que sin duda nos permite vislumbrar una carrera además prometedora que en ambos casos en ambos premiados ya una realidad felicitar a todas las personas que han participado en el reto propuesto esta mañana porque me consta y lo hemos comprobado aquí que han surgido muy buenas ideas y también muy buenas dinámicas que también se ha dicho que es la clave del asunto más que las propias ideas porque la forma de emprender a través de compartir es especialmente interesante es necesario que la sociedad valore la ciencia valore el conocimiento y no se me ocurre mejor modo que a través de los ojos justamente de los jóvenes no es que seáis los jóvenes el futuro es que sois el presente de la investigación sois el motor del avance y de la generación de conocimiento y sois los que realmente tiráis día a día de la ciencia a través de vuestro compromiso nuestro país debe atender sin duda el compromiso también de ofrecer oportunidades a los jóvenes que optan por una carrera profesional en el mundo de la ciencia y hacerlo dando rienda suelta justamente a ese impulso que se basa en su compromiso por el conocimiento la innovación solo surge si entre todos permitimos conectar ideas con el talento y con las oportunidades que les he indicado ahí juega un papel esencial la educación superior en igualdad de oportunidades el apoyo al IMAX de más I tanto desde el sector público como desde las empresas y desde el sector privado hay que agradecer a la Casa Real a la Fundación Princesa de Girona ellas han elegido Sevilla hay que agradecer a la universidad su colaboración su participación en este acto al Consejo Social que me consta que también ha sido uno de los promotores de la cuestión como escenario a estos premios lo hace en colaboración con una universidad en este caso la de Sevilla centenaria que nos recuerda que el conocimiento solo es posible si detrás cuenta con el apoyo de un proyecto social y con la implicación de miles de personas muchas gracias muchas gracias y por último el rector de la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Castro también nos va a dirigir unas palabras y luego haremos una cosa que es una foto de recuerdo de todos nosotros ¿vale? que yo creo que esas cosas hay que hacerlas rector cuando usted quiera muchísimas gracias autoridades representantes señor presidente y representantes de la fundación princesa de Girona miembros del jurado premiados señoras y señores que han concursado señoras y señores espero en primer lugar que hayan disfrutado y que se hayan en todo momento sentidos atendidos por esta universidad y deseo principalmente que hayan percibido nuestra cercanía y nuestra hospitalidad nuestro sentido universal y nuestro carácter abierto quiero agradecerle a la fundación princesa de Girona que como se ha dicho es una aliada es una especial aliada de esta universidad por haber elegido Sevilla para desarrollar aquí el fallo y la proclamación del premio de investigación científica querido Francisco elegir un espacio universitario como este centenario y moderno a la vez y elegir una ciudad milenaria y universal como esta ciudad que baña el río Betis expresa en sí mismo un mensaje digno de agradecimiento y por último quiero expresar mi mayor felicitación a los premiados y también a los que no lo han sido a los que han competido os deseo a todos que esta participación os sirva de inspiración y de generación brillante de ideas les deseo en suma a todos una feliz estancia y que los colores de Sevilla representados hoy alegres y luminosos en el cuadro de su majestad el rey que tan maravillosamente nos ha pintado reyes de la lastra os evoquen los mejores sentimientos muchísimas gracias muchas gracias quedes aquí no se retiren porque vamos a hacer esa fotografía puede volver a subir el presidente de la fundación la teniente de alcalde el consejero de economía y ahora pido por favor que suba la vicerectora de relaciones institucionales Elena Cano y Concha Yoldi presidenta del consejo social y hacemos una fotografía y el presidente del jurado por supuesto hacemos una fotografía aquí mismo bueno donde digan los amigos fotógrafos que son los que en medio imagino que en medio mejor los que Gracias. Gracias. Gracias.